Carlos, para el nuevo Gerard, el año pasado fuiste el novato del año en IndyCar, este año 2015, ¿qué espero? Bueno, espero traer victoria, la primera victoria en la categoría de IndyCar, que tanto he estado esperando, que muchos aficionados, fans míos han estado esperando y bueno, yo creo que estoy capacitado para ello, muchísimo trabajo en esta off-season, o sea, fuera de la temporada que he estado trabajando mucho físicamente y con el equipo, pues, para lograr ese, que es ganar, el objetivo. Y entonces, ¿qué le inspira usted el hecho de que los colombianos sean el mayor contingente subamericano de la Serie A? Bueno, sí, hace unos años eran, la mayoría eran brasileños, hoy en día son colombianos, ¿no? Entonces, más o menos, los colombianos que estamos aquí, excepto Juan Pablo, somos de la misma camada, ¿no? Empezamos a correr juntos en Colombia y luego, pues, cada uno tomó dirección diferente, pero bueno, nos volvemos a encontrar otra vez a los inicios nuestros, todos juntos. O sea, que ustedes se conocen antes, se han visto antes en CARS, en otras competencias. Sí, más o menos, empezamos todos juntos en CARS, en Colombia o en Estados Unidos, competíamos juntos y bueno, como te dije, cuando fue el salto a dar a los monoplazas, a las fórmulas, cada uno tomó una dirección diferente y bueno, y después de muchos años nos volvemos a encontrar. ¿Por qué Colombia produce tan bonos pilares? La verdad que no sabría decir esta pregunta, ¿no? Porque tampoco hemos tenido mucho apoyo de empresas colombianas o del gobierno colombiano hasta ahora, cuando resalimos que hemos tenido mucho más apoyo. Y bueno, ha sido a punta de lucha de nuestras familias que nos han sacado adelante, pues gracias a Dios en mi caso ha sido mi familia que me ha apoyado siempre. Y bueno, y ahora es que lo bueno es que ahora las empresas están más motivadas en ayudarnos para seguir con nuestro sueño. ¿Dónde residen ustedes? Aquí en Miami. ¿Y cómo le parece? Casi también varios pilotos colombianos residen acá, o en Huestro, como en el caso de Dami, ¿no? A mí me encanta, la verdad que estoy súper feliz en Miami, ¿no? Me siento como mi hogar. Ya de pequeño venía mucho aquí, con mi familia de vacaciones y siempre tenemos residencia aquí. Y bueno, contentísimo porque el tiempo me permite hacer todo para prepararme físicamente, ¿no? Que es montar bicicleta, trotar, hago kitesurf aquí en Miami y bueno, muy feliz aquí en la Florida. ¿Y estratégicamente también seguro lees un sitio conveniente porque puede llegar a todas partes? Sí, conveniente, estoy muy cerquita de Colombia, solamente a tres horas. También tenemos un aeropuerto internacional muy grande con muchísimos vuelos de conexión y bueno, que en cualquier aeropuerto que corramos hay vuelo directo que es lo importante también. ¿Usted usualmente de las carreras vuelve a Miami o sigue la ruta o de independencia? Trato, trato de volver en Miami, ¿no? La cama es la cama, la cama de uno es la cama, ¿no? Aunque sea una noche, dos noches, te relajas completamente. Aunque este año las carreras son casi todos los fines de semana, ¿no? Entonces uno intenta volver aunque sea por una noche, al día siguiente pues volver a volar, pero esa noche pues recuperar las energías ya para volver a empezar otro fin de semana. ¿Tiene un lugar colombiano favorito, un sur de la Florida, un restaurante colombiano favorito, un colombiano favorito o latino favorito? No, la verdad que intento comer colombiano solamente cuando voy a mi casa, ¿no? Es algo que no se encuentra en ningún lugar, ¿no? Como cubanito, como mexicano, pero la verdad que colombiano, intento comer colombiana solamente en Colombia. Ok, muy amable, le agradezco mucho. Gracias. Gracias.